Tal parece que la relación amorosa entre Mane de Acapulco Shore y Yaui Méndez no es precisamente la más estable. A principios de este año anunciaron su boda, pero cuando inició la cuarta temporada del reality de MTV ella canceló el compromiso, después decidió perdonar sus deslices y lo que él le hizo ahora ya es suficiente. Yaui fue débil con las mujeres y en el reality cayó en las tentaciones de Gaby. A pesar de todo, Mane lo perdonó y en el cumpleaños de Karime volvieron a estar juntos y se reconciliaron, por lo que los planes de llegar al altar seguían. Pero después de las fotos que aparecieron en redes sociales, tal vez Mane cambie de opinión sobre si Haui es el hombre indicado para compartir el resto de su vida. Y es que la volvió a engañar y las pruebas fueron compartidas por la mujer con la que el galán de Acapulco Shore salió de noche y estuvo muy cerca. Se trata de nada menos que de Grete Durán, quien ya tiene un oscuro historial en este sentido. En una historia de Instagram, Grete y Yaui aparecen en una situación comprometedora, donde él le besa el cuello, pero ya no se sabe qué más pasó. Cabe recordar que ella estuvo involucrada sexualmente con Maluma, con Alán Pulido, además anduvo con Juliáncito Figueroa, pero su más reciente hombre es el hombre de Manelic. Por lo anterior, fans alertaron a Mane y ahora su destino podría cambiar radicalmente. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!